Perdone señora, el besugo va con usted. Sí, señor agente, ¿por qué lo dice? ¿Hay algún problema? Lo siento señora, su amigo ha infringido la norma de la ley 4.5 en base al nuevo reglamento. Tendrá que acompañarme a comisaría. ¿Cómo se llama usted? Permítame su nombre. Oh no, señor agente, mira, yo me llamo Claudia Carolina de todas las santas. Incluso Clara Claudia Carolina en algún momento adecuado. Creo que le pasa que se ha atascado en modo besugo, pero yo lo arreglo eso. Yusete, por tu tatis, conviértete en mi novio. Tatatachán, sí mi amor, me convierto en tu novio. ¿Lo ves señora agente? No había por qué preocuparse. Si es lo que le digo, tendrás que ser novio solo cuando yo quiera. Y se lo he dicho, señor agente. Yusete, por favor, ya no quiero más ser tu novia. Te voy a pegar dos hostias. Cariño, no me pegues muy fuerte. Tú sabes que el otro día me metiste un par de buenas hostias. Y enseguida yo hice... En los pantalones. O sea, que me caguéis los pantalones de la hostia que me diste cariño, por favor, trátame bien. Si se me permite, me ausentaré un ratillo para ir a cambiarme los pantalones.